3, 2 A todo motor vamos a ver a la piloto Mecha que corría en la categoría femenil, conozcala Bueno amigos estamos aquí con una de las pilotos, tu nombre por favor Mercedes Mercedes, Mercedes, platícame como te fue el día de hoy Pues muy bien, estuvo muy divertida la carrera, muy buena, mucha adrenalina Y pues los invito a que sigan participando, especialmente a las mujeres Que participen en los próximos torneos, aquí los esperamos Oye como viste la pista, porque la vez pasada era diferente ahora Ah no, ya está más bien Si te gustó los brincos, ya te estabas cayendo ahí no Si, pero pues así es parte del show Perfecto, bueno pues te esperamos para la próxima carrera Claro que sí, ¿qué motocorros? No, la 150 pero ahorita traigo esta, pues somos del club Ah perfecto, ¿cómo se llama el club? Corazón Mixteco Corazón Mixteco Y van a estar aquí apoyándonos en las carreras Claro que sí, aquí vamos a estar Perfecto, segundo lugar Gracias Gina, gracias Beche Gracias Gracias ¡Adiós ¡Gracias!